Una nueva visita a las obras en ejecución de la parroquia de Isla de Iaquil realizó el alcalde de Santa Cruz, William Arevalo, junto al administrador municipal Gonzalo Galvez. Este proyecto tiene una inversión cercana a los 1.012 millones de pesos gracias al FNDR y tiene un plazo de ejecución de 330 días. Para la primera autoridad comunal, el trabajo que se realiza en este sector se complementará con otras importantes iniciativas contempladas por la Municipalidad para Isla de Iaquil. Esto va a ser todo un plan de crecimiento territorial, entonces vamos a consolidar una zona centro dentro del sector de Isla de Iaquil. Esto está enfocado en recuperar estos espacios, en potenciar la posta al día de mañana, en que crezcan los parques, en que las familias tengan equipamientos que les permita desarrollarse acá en el sector y no tengan que emigrar a la zona centro de Santa Cruz. Entendemos que este es un lugar muy típico de nuestra comuna, muy valorado por parte de la comunidad en general de Santa Cruz y de Colchagua, así que nuevamente estamos haciendo el trabajo de informarle a la comunidad que estamos trabajando en distintas áreas, en grandes obras como es el caso de esta, en veredas, en construcciones de parques, en construcciones de juegos para los niños, en lo que tiene que ver con mejoramientos de calle, luminaria, los colegios, el CEFAM, el SECOF de Paniagüe, los PMB de Alcantarillado, algo potable en Paniagüe y mucha infinidad de recursos ciclovía. O sea, créanme que estamos haciendo un trabajo enorme como administración, el Consejo Municipal apoyándonos siempre, y eso habla de que estamos creciendo en números que no todas las comunas crecen. Así que, gracias por permitirnos hacer esto. La importancia que nosotros también vemos es de que la comunidad sepa de lo que está pasando, que no solamente todo pasa en Santa Cruz, que también en los sectores rurales están construyéndose infraestructuras de primer nivel, y eso habla de lo que es dignidad para todos nuestros habitantes. Estas obras se suman a los otros proyectos en ejecución como lo son Ciclovías, Veredas, Plaza de Juegos, Alcantarillado en Paniagüe, Boulevard en calle Claudio Cancino, SECOF Paniagüe, Semáforo Ramón Sanfurgo, entre otros.